Coches versus un puente roto. Buah, ¿para qué tanto deportivo si no puedes cruzar un puente roto, tío? Vale, ¿para qué tanto vehículo 4x4 si no puedes cruzar un puente roto tampoco? Con el Toyota tampoco, con el Toyota sí que lo han palmado, eh. Atención al Bugatti, porque el Bugatti, es que el Bugatti lo aguanta todo, tíos. Ford Mustang, atentos. Uh, me quiero comprar un Ford Mustang, pues mira, para reventarlo en un puente. El BMW tampoco aguanta. De momento el Bugatti es el único que aguanta por la velocidad punta, ¿no? ¿El Audi tampoco, en serio? Nissan GT-R. Nissan GT-R. Dios, con lo que me gustaba este coche, Dios.